¡Guanca y lo ponen! Nos encontramos en Pucará, en el Cerro de Marcaballo, Walter. Mi estimada chinita gente de Cadena 15, estamos acá porque este 11, o sea, este sábado, va a ser la escenificación. La escenificación de la batalla, donde los peruanos salieron triunfadores. Como siempre. Por fin, mi hermana, hemos ganado una batalla contra los chilenos. Ya que el partido Perú-Chile perdimos, la batalla de Marcaballo la ganamos. Estamos con las chicas de Cocharcas en Pucará. Chicas, ¿por qué estamos acá el día de hoy? Porque recordamos una fecha festiva muy importante para todos los peruanos, en especial para Pucará. Y esperamos llevar una buena escenificación también. Chicas, a ver, ¿cuál de ustedes sabe en qué año fue la batalla? ¿Quién me dice? A ver. 1.800, a ver. ¿Han estudiado, chicas, antes de venir? A estudiar, en realidad no lo hemos hecho. ¡Qué sincero! Seamos, claro, la sinceridad sobre todo. No hemos estudiado, pero sí estamos tratando de llevar una buena representación guiada por los jóvenes presentes. El batallón y toda la señorita. A ver, ¿qué ya? ¿El batallón de qué? A ver, cuéntame un poquito de ejercicio. Ya. Bueno, ellos se encargan de guiarnos y sobre todo inculcarnos acerca de los valores. Pero yo lo veo escuchando música. No, estamos bailando. Estamos descansando. Un descansar. Ay, ay, de aquí con fuerza. Sí, claro. Sobre todo hay que tener un poquito de relax también antes de partir. Relax. Relax. Que nunca se indiferencia en realidad. Me han mentido muchas veces en la vida. Chicas, ¿de qué grauas son? Cuarto K, obvio, Tococcharca. El mejor, el mejor. El mejor. Más guapa, más chancona. Obvio. El que sabe más de la batalla es... ¿De qué batalla es? Pucarán. Marca. Marca Valle. Esa, ¿cómo sabe? Caramba. Chicas, a ver, pregunta fácil para empezar. No, no, no. ¿Entre quién fue la batalla? Entre México y Perú. Entre, entre Colombia y los peruanos. Entre los de... Ah. O para vos, Perú como la Copa América. Chile. Chile con Perú. Bien, bien, dame la mano. Bien, a veinte, veinte. ¿Dónde está la profe? Profe, veinte. Profe, veinte. ¡Juancaio pone! Estamos en el bus de los peruanos, en la escenificación. Ellos van a ser peruanos, son la gente, la... Amiga, el día de hoy, ¿por qué estamos acá en Pucara? Cuéntale al público, Juancaio pone. Este, estamos para entrenar, este, vamos a entrenar de, representando a los peruanos. En la escenificación de la batalla de Marcaballe. Sí. Donde hemos ganado, por supuesto. Sí. O sea, ustedes son los ganadores, es el bus ganador. Fanny, el día de hoy, ¿qué personaje vas a tener en la escenificación? Soy una peruana. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a gritar? ¿Se van a pegar? ¿Qué van a hacer? Nos vamos a pelear, pues. ¿Van a pelearse por el Perú? Claro. ¡Arriba Perú! Ya, en esa oportunidad, quiero mandar saludos para todo Chupaca, para toda la universidad, para todo mi salón, y en esa parte, en esa... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Gustavo. Estamos en la tola de nuestra camioneta, porque vamos a subir todo el cerro de Marcaballo. Porque Marcaballo pone. Y Juancaio también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!